Un mangón para los terneros de ordeño, que de aquí para allá es maúno, de ahí, de ahí, ese es el límite, ahí, de ahí para allá es estrella. Y de aquí para allá es maúno, el ganado primero se come la maúno y no voltea a ver la estrella, con el mismo tiempo, ahí pueden ver la estrella que casi ni le entra. Gracias.